Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio municipal de Ipuruá. El Eibar, frente al Sevilla Fútbol Club, el Eibar viene de dos triunfos consecutivos, de visita en Canza de Granada, 2 a 1, le ganaba el Sevilla al Valencia, que anda flojo, 1 a 0 de local, y perdía la primera fecha contra el Deportivo de la Coruña, 2 a 1 en Coruña. Sevilla viene de empatar sin goles por la Champions contra el La Juve, uno de los mejores equipos del mundo, así que viene bien. 2 a 1 le ganaba Las Palmas, que venía punteando, empató sin goles con el Villarreal de visita, y 6 a 4 le ganaba el Español en la primera fecha en el Pijuán. Bueno, últimos partidos entre sí, también de local el Sevilla le ganaba 1 a 0 al Eibar, desde visita empataban 1 a 1 por la liga pasada. Sevilla está ahí nomás, hay cerca de dos puntitos del Real Madrid, con dos segundos por la diferencia de gol. El equipo Eibar está sexto con 6 unidades, igual recién arranca la liga, las posiciones son bastante aleatorias en ese sentido. El Eibar va a alistar a Joel como portero, después Ander Capa, Galvez, Lejeune y Luna, doble 5 para Fran Rico y Dani García. Un poquito más adelante, Pedro León, Jota, Bebé y Enric, Sergi y Enric, más adelante. El Sevilla va a ir con Sergio Rico como portero, Closy de Sac, Rami, Pareja y Mariano. Sarabia, Enzonsi y Vázquez, y adelante Vítolo, Vieto, Luciano Vieto y Hiroshi Coyate. Muy lindo equipo que tiene Sevilla, me gusta. Tremolinas y Crondelli todavía están en la enfermería. Creemos que va a haber un triunfo sevillano y sevillista, como le decimos, de visita entre 1-0 y 2-1. Vamos a ir por un 1-0, un 1-0 apenas con gol de Vieto. Los máximos goleadores, León tiene dos para el Eibar, Sarabia y Vieto también tienen dos para el Sevilla. Porcentajes, vamos a ir por un 40% para el Sevilla, 40% para el empate y un 20% para el local Eibar. Así que bueno, lo que tenemos nosotros después del análisis, veremos cómo cuando rueda la pelota y el fútbol es la dinámica de lo impensado. Así que atención, siempre digo que se fijen más, por supuesto, en los porcentajes a la hora de invertir el dinero cuando uno apuesta, invierte. Así que atención, tómense todos los recaudos, no pongan lo que yo digo y después digan, dijiste tal cosa y no se dio, porque no es así, esto es un análisis. Y bueno, hay predicciones, hay posibilidades, por eso están los porcentajes. Así que bueno, nada más abajo en descripción están para sumarse al Instagram para los Parlay combinadas. No se olviden de ayudar por YouTube, los que saben y los que no saben cómo ayudar, se agregan al Facebook personal y me preguntan cómo hacerlo. Los que saben, háganlo muchachos, y los que se agregaron al Facebook y conversan conmigo y no me han preguntado todavía, no sé qué esperan. Nada más, gran abrazo de gol para todos.